Se van y dieron la salida y se fueron a la lucha mal a la partida para Royal Mile con un brinco irregular al momento de la salida. Mientras, a la parte de afuera, el sensor desarrolla velocidad y pasa a la delantera en los primeros 200 metros. Despega medio cuerpo. Tiene a iPhone Addiction bastante cerca adentro, poniéndole presión en el segundo lugar. En el tercero, a unos tres cuerpos, está Gallows Bay. Cuarto se ubica a unos cuatro cuerpos detrás, el ejemplar Saturday Water Day. 24 flat, el primer parcial, y en las manos ha pasado al frente iPhone Addiction, desplazando el sensor y despegando un cuerpo. Gallows Bay viene adelantando ahora en el tercer lugar, a cinco cuerpos detrás, Saturday Water Day corre tercero, o debo decir cuarto, en el quinto lugar, Blue Raptor, seguido por Royal Mile. En los 500, iPhone Addiction, un cuerpo al frente. Afuera, Gallows Bay pasa al segundo lugar y viene contra él, mientras a cinco cuerpos detrás luchan el tercero, el sensor. También Saturday Water Day adentro viene adelantando Blue Raptor. Entran en la recta final y Gallows Bay pasa a la delantera y abre ventaja. Tiene dos cuerpos, tiene tres en los últimos 200 metros. iPhone Addiction en el segundo lugar. Blue Raptor lucha el tercero, lo defiende de Royal Mile, que amenaza afuera. Aquí en los 50, viene firme a la victoria. El número tres, Gallows Bay, gana fácil esta cuarta por unos cuatro cuerpos. Para el segundo, iPhone Addiction. Tercero, el número uno, Royal Mile. El número uno, Royal Mile, que amenaza afuera.